¿Sientes que te faltó algo en esa boda o sientes que fue completa? Fue completa porque inclusive mi padre que no vive, estuvo ahí. Entonces invocamos a nuestros antepasados y ellos estuvieron ahí, entonces fue perfecta. La verdad es que la vida es perfecta como va llegando. ¿Sintieron la presencia de ellos todo el tiempo? Sí, claro, claro que sí. ¿La boda fue como la soñaste, Marcela? Sí, sí, como la soñamos los dos, la verdad, los dos pusimos toda nuestra intención en esa ceremonia, la construimos entre los dos, como queríamos vivirla con las personas más cercanas, que fuera un ritual de celebración de nuestro amor y de la vida, porque hay que celebrarla con la persona que no quiere. Está recién llegada la luna de miel, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué vivieron? Fue buenísima, increíble, explorando Asia, porque ninguno de los dos conocíamos, entonces fue un viaje muy lindo, donde todo el tiempo nos estábamos sorprendiendo de cada cosa que nos íbamos encontrando, es una cultura totalmente diferente a la nuestra, entonces sí, fue un viaje como de muchas primeras veces.